Y gente que ya se sabía que nosotros, como si íbamos a defender al presidente, íbamos a defender porque era por nuestro ideal, por lo que creíamos, por la persona. Entonces, el guardia que tiene el presidente, cualquier presidente, ellos están por un sueldo. Sí, pues. Claro, ustedes están por los ideales. Claro, cuando está la cosa que arde, tenemos un ejemplo. Ya a lo mejor me voy a meter en un lío, pero no voy a decirle igual. El 11 de septiembre, cuando atacaron la moneda, ¿a quién le tocaba defender la moneda, la constitución y el presidente? A la guardia de palacio, ¿no? ¿Qué hizo la guardia de palacio? Que ellos estaban para eso. ¿Qué hizo? Se fue. Arrancó. ¿Y quién se quedó ahí? Los compañeros del GAP. Del GAP. Y defendieron con su vida al presidente hasta el último. Y los compañeros, perdón, y los detestíes que estuvieron con nosotros en la moneda. Claro, que también hubo un par de investigaciones ahí. No sé cuántos detestíes que eran en la guardia del presidente con la cabeza de Juanito Giovanni, que era su director. Y ellos se quedaron y el presidente le dijo que se fueron. Y ellos se quedaron ahí. Entonces, ellos fueron fieles como nosotros. ¿Cómo fue para ustedes la relación con Salvador Allende? En su caso, Rina, ¿cuándo lo conoció personalmente? ¿Qué cercanía tuvo con él? Yo lo conocí antes, antes del golpe me refiero, en actividades de tipo más bien social. Él hacía todos los años una fiesta para los niños, para los hijos de sus compañeros del grupo de su escorta y a las esposas de ellos. En el Cañaveral, que era un lugar de descanso, a donde él iba a los fines de semana. Pero también en una oportunidad en que se celebró su cumpleaños. También fuimos los compañeros del GAP y sus esposas. En esas tres oportunidades, dos en Cañaveral en la fiesta y la otra, estuvimos con él compartiendo como cualquier hijo de vecino. ¿Cómo era él? Nada de cosas, perdón. ¿Y cómo era él? Muy amable, muy caballeroso, muy halagueño. Siempre encontraba algo bonito, agradable en cualquier mujer, pero lo decía de una manera tan florida que jamás uno se hubiera podido molestar. Como se habla tanto esto de la... Que le pasan parte por andar... Eso, pero no. Él siempre usaba palabras muy floridas para decir algo agradable que le hacía sentir como reina. Una persona muy encantadora. Y después ya en el trabajo diario en el GAP, mi contacto, porque mi trabajo no era como el de ellos, de estar resguardándolo diariamente. Mi trabajo en comunicación era contacto telefónico. También su voz siempre muy cariñosa, muy amable, muy respetuosa. Un par de veces lo vi en la... Porque yo estaba en un sector y él estaba en otro. Entonces, de repente cuando salía, desde donde yo estaba podía verlo cuando subía al auto, cuando llegaba. Pero mi contacto era más bien visual. Era diferente a lo que hacían ellos. Claro, ustedes tenían un contacto más cercano. Directo. Sí, por supuesto. Nosotros... A ver, yo cuando entré a Guarniciones, la primera vez, entre 73, estábamos recién llegado, íbamos llegado recién a Tomás Moro, porque guardia vieja de repente íbamos a hacer guardia, pero en la calle hacían guardia 2. Y cuando llegué a Tomás Moro, Guarnición, después pasé a Operativo. Operativo es un grupo que se llama la avanzada de la escorta. O sea, antes que llegara al... Los primeros en llegar a instalarse. Antes que llegara el dirigente ya teníamos toda la seguridad, dónde se podía salir, si había algún atentado, o sea, estaba todo asegurado antes que llegara el dirigente. Entonces se llamaba Operativo. Y después estaba la escorta que andaba siempre con él para todos lados. Bueno, yo pasé por todo hasta... ¿Qué imagen le queda a usted de Salvador Allende? Oye, era... A ver, el presidente era amable, pero duro. O sea, hay una palabra que... De repente cuando uno... Porque nosotros éramos casi todos muchachos. Yo vengo de una población. Hay gente que venía de la universidad, hay gente que venía de las poblaciones. Yo vengo de una población donde el trato y las cosas eran diferentes. Hablábamos... Una forma de hablar era diferente. O sea, éramos... Es decir, la iglesia decía que éramos lumpe, más así. Y tuvimos que aprender a comportarnos, a hablar despacio, a tratar de pronunciar bien. Y ya no le quedaban, compañero, no se dice así. Oye, compañero, que hay que abrir esa hueá de puertas. ¿Cómo que esa hueá de puertas, compañero? ¿Los corregía? Claro, por supuesto que sí.